¿Qué es el plan de Trump y los republicanos de Estados Unidos? ¿Qué es el plan de Trump y los republicanos de Estados Unidos? El plan de Trump se concentra la riqueza en el mundo y muestra cómo las personas que tienen más de un millón de dólares, que no son ni el 1% de la población mundial, concentran el 45% de la riqueza mundial. Es decir, la riqueza mundial está altamente concentrada. En realidad, todos los que tienen más de 100 mil dólares, que son casi 10% de la población mundial, tienen más del 85% de la riqueza. La riqueza mundial está ya altamente concentrada. De hecho, en este segundo gráfico, que pueden ver en pantalla, pueden fijarse cómo en realidad la riqueza ni siquiera se concentra solamente en los que tienen un millón de dólares, más de un millón de dólares, que son muy pocos en el mundo, sino que se concentra aún más. Sobre todo los que tienen más de 10 millones y 50 millones de dólares, que es la punta de la punta de la pirámide. Y esos son los que van a ser más beneficiados con el plan económico de Donald Trump. Y esto, por cierto, genera o es parte de una tendencia de aumento de la desigualdad en Estados Unidos y en el mundo que se ha venido viendo hace varios años. En Estados Unidos hay varios estudios que muestran la desigualdad incrementándose en los últimos 25 años y cómo el trabajador promedio no ha sido beneficiado. Curiosamente, ese trabajador promedio, blanco, obrero, con malas condiciones de trabajo, es el que votó por Donald Trump y que ahora Donald Trump, digamos, lo traiciona de la peor manera, dando enormes beneficios a los ultra ricos que van a afectar los beneficios sociales que pueden dar a la clase popular en Estados Unidos. En este tercer gráfico pueden ver cómo ha cambiado la distribución del ingreso en el mundo en los últimos, digamos, 20 años. En realidad, el último estudio entre 1988 y 2008 y muestra cómo, mientras que el crecimiento económico benefició a los pobres en 140 dólares anuales o 200 dólares anuales, o sea, 50 soles mensuales. Vamos a decirlo así, los más ricos estaban beneficiándose, aumentando sus ingresos en 22 mil dólares anuales en promedio en el sector más rico. En otras palabras, ya ha habido en los últimos 20 años una tendencia a la concentración del ingreso, al aumento de los ingresos de los ultra ricos bastante marcada. Y ahora tenemos, a nivel internacional, en el país que es uno de los más desiguales del mundo, entre los países desarrollados, porque los países europeos también tienen una tendencia a la desigualdad creciente, pero están en un nivel bastante más bajo que en Estados Unidos, porque tienen una política de redistribución mayor. En el país más desigual, con mayores billonarios del mundo, más de tres cuartas partes de los billonarios del mundo están en Estados Unidos, se desarrolla un plan que, como les digo, va a transferir, según el cálculo de los republicanos, nosotros dicen que en masa, 1.5 trillones de dólares, 1.500.000 millones, o sea, más de un millón de millones de dólares a los más ricos del planeta. Uno piensa, bueno, ¿eso en qué nos afecta? Bueno, lo que pasa es que en realidad buena parte de esas riquezas están a través de estas nuevas megaempresas, Amazon, Google, Facebook, que también hacen negocios con nosotros, que ahorita se conforman en unos grandes monopolios, que han sido ya multados, todas estas empresas, por la Unión Europea, por ilusión tributaria, fraude tributaria y abuso de su poder monopólico, y estas grandes empresas, lo que se muestra ahora con Trump en Estados Unidos, es que están logrando capturar el poder político en varias partes del mundo, notoriamente en Estados Unidos con Donald Trump, pero también en otros países del planeta. Y esto nos afecta a nosotros, porque efectivamente implica que la riqueza se concentra a nivel mundial, y también tiene un reflejo en el Perú. Como digo, también en el Perú estamos viendo cómo el Congreso Fujimorista tiene una serie de leyes para exonerar de impuestos a los más ricos, mientras, claro, falta dinero en el Perú y también en Estados Unidos para la salud, para la educación, para mejorar las condiciones de los más pobres, para las carreteras. Así como en el Perú, Trump prometió un enorme plan de infraestructura, dijo que iba a invertir un trillón de dólares en infraestructura, ya nadie se acuerda, enterró el plan para beneficiar con exoneraciones tributarias a las grandes empresas. Lamentablemente en el Perú la política no está lejos de eso. 15.000 millones de soles anuales de exoneraciones tributarias, mientras no hay plata para la reconstrucción y las obras que necesitamos. Tal vez este sea el gran problema del mundo, que lamentablemente lo vemos agravarse. El gran poder político está siendo capturado por el poder económico y termina otorgándole enormes beneficios a los que ya son ultra, ultra ricos. Ese es el mundo en el que nos vivimos y que seguiremos discutiendo las próximas semanas. Hasta la próxima. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!